Arreglarme porque nos vamos a madera. Me puse mi blusa mexicana, miren. Llevo un vestido verde. Además, a ustedes le han gustado muchísimo. Yo creo que les voy a hacer un sorteo también. Nada más que la guitarra ya, el moño aquí. Miren, me compré estas botitas de este color nude, bien bonitas. Se los juro que salgo de la casa y digo, le apague la estufa. Sí le apague, sí le apague. $6.99, está súper bonito. Hola, hola, mis amores. Buenos días. Good morning, good morning. ¿Cómo están esta mañana, mis chicas y chicos? Yo ya casi me voy a dejar al niño a la escuela. Dios mío, déjenme bajarle a la luz aquí un poquito. No me he maquillado, mis chicas, porque me voy a ir a hacer mi pelo. Y como la muchacha me lo lava, no sé si me maquille. Estoy pensando. A lo mejor sí. Me voy a ir a retocar las canas, Dios mío. Les dije ayer y ya estaba así de tentada a hacérmelo yo misma. O sea, dije, me lo voy a hacer ya. Una vez me lo voy a pintar yo así como oscurito de mi color que siempre me lo pongo. Pero dije, bueno, ya tengo la cita, voy a ir. Nada más le voy a decir que me lo oscurezca un poquito, porque ahorita de todas maneras no me gusta muy claro. Porque en el verano me lo aclararé un poquito más. Pero ahorita le voy a decir que me ponga una base un poquito más oscurita. Para que los rayitos o las lucecitas se me oscurezcan un poco. Y me tarden un poquito más las canas. No, no me tardan. Es lo mismo, me ponga claro, me pongo oscuro. Las canas ya están ahí, salen rapidito. Así que mis chicas y chicos, buenos días. Ahorita voy a regresar, me voy a tomar un café porque la cita con ella la tengo a las 9 y media. Pero ahorita ya apenas son las 7 y algo, 7.15. Lo voy a llevar al niño a la escuela. Regreso, me tomo mi cafecito tranquila y las veo en un ratito, ¿ok? Pasamos a Marshall's. Voy a pintarme mi pelo y miren, estos regalos están hermosísimos. Vean qué elegantes están. Este está a 24 y a 19 el pequeño. Pero son una belleza, mis chicas. Pueden verle aquí, miren qué bonitos están. Yo que voy a decorar en color oro el próximo año. Miren, nada más que este está todo ya defectuoso. Lo aplastaron así. Pero están bien bonitos. Estos pinitos también me gustaron para el próximo año. Yo ando buscando ya mi decoración para decorar el próximo año porque no quiero andar buscando a la carrera. Sí, decoro con tiempo y no me estreso. Miren este de la gingerbread o de la galletita. 6.99. Está súper bonito. Vean esto. Miren esta belleza de tacita también. Tiene aquí su tapita. Bien bonita, vean. Con la galletita. Está divina, preciosísima. Miren dónde me trajo a desayunar mi esposito a las pupusas. Y me pedí estos platanitos fritos. Riquísimos. Y están verdesitos como a mí me gustan. Ellos los sirven con frijoles y crema, pero a mí me gustan así. Así que buen provecho, mis chicas. No me las voy a comer todas, ¿eh? Me voy a comer nada más dos, yo creo. Pero si me las como las tres, yo les aviso. Feliz día. Vean, mi postre favorito, mis chicas. Dice mi esposo que están verdes. Es que a mí me gusta que estén verdecitos. No me gustan bien maduros. Así que estén duritos, vean. Riquísimos. Mis chicas, miren, ando aquí en Homewoods y me encontré estos guapos. Miren esta belleza. Este chico se llama Lio. ¿Y este cómo se llama? Toby. Toby Lio. Miren qué guapos. Me volvieron loca. Me volví loca. Ven, Toby. Toby, mira acá la cámara. Ay, cómo estás hermoso. Miren qué guapos están. El Lio tiene una carita tan chula. Ven. Lio. Ay, no. Te quiero besar. Te quiero morder. Estás bien guapo. Miren, no están bien bonitos. Ella es una seguidora y me la encontré, pero yo ni caso le hice. Yo me vine con los hijos. Yo me vine a abrazar a los hijos tan hermosos que tiene. Ay, mira qué bonito tus ojos, Lio. Me enamoraste. Ay, cómo está hermoso. ¿Por qué eres tan pesoso? Miren la carita tan chula. Los dos están guapísimos. Los dos. Pero este Lio me conquistó más. Y es el más enojón y no quiere venir. No quiere venir el Lio conmigo. ¿Verdad, Lio? Estás bien bonito. Ay, no. Mis chicas y chicos, ya volvimos de la calle. Y miren, me retocó el pelo la muchacha. No me retocó las luces ni los rayitos, nada más como las canas de aquí. Y me puso un poquito de color como para oscurecérmelo tantito. Porque le dije, ponme un color así para que se me oscurezcan las luces. No que se me oscurecieran, sino darle como un poquito así de un matiz diferente. Porque estaban como muy claritas. Y antes de la Navidad, yo creo, voy a ir para que me haga las luces otra vez. Porque ya se me ven como a la mitad. Nada más como en la orilla. Y aquí ya me cubrió las canitas y todo bien a gusto. Me dije, ay, pues ya. Me lo lavó nada más ella y no me puso ningún producto. No traigo nada. Pues yo traigo la cabezota así toda desarreglada. Y nos fuimos a la tienda. Nos fuimos a comer. Nos fuimos para todos lados. Me encanta cuando salimos. Miren, mi esposito. Bien detallista. Fuimos a Best Buy porque él andaba buscando algo. Ya saben, de hombres y esas cosas. Y me regaló este case para mi teléfono. Vean, dice, mira. La que encontré ya que a ti te gustas. Ahorita se lo voy a poner. Porque le voy a poner este, como una agarradera aquí. Ya ven que luego me gusta traerla. Voy a cambiarse la de este teléfono. Que esta es de Timo, por cierto. Esta cuesta bien barata. Me voy a pedir más. Vean, esta se la voy a cambiar a este case. De este color. Ya que a mí ya saben que esto me encanta, me encanta. Así que venimos súper llenos. Recogimos a Dani y también lo invitamos a comer. Ya comimos todo. Ahorita me voy a sentar a editar un rato. Tengo un vlog y tengo un video de limpieza. Que es una colaboración con Jazz. De la marca de los productos de limpieza. Y este vlog pues no. Este es bien poquito lo que grabé hoy en el día. Mañana les continúo. Ah, porque mañana nos vamos a ir a madera. A la velación de la Virgen de Guadalupe. Me las voy a llevar conmigo. Vamos a... No, ya que allá no grabo tanto, honestamente. Como tardo para ir a ver a mi familia. Y de ahí se juntan todos. No todos, pero la mayoría de mi familia nos juntamos. Y es una platicadera, abrazadera. Y pasarla rico. Mirando a todos los que no he visto en meses. En fin. Nos la pasamos bien bonito. Así que voy a arreglar este... Nada más vamos a ir dos días. Hagan de cuenta que mañana nos vamos en la madrugada. Y nos regresamos el domingo. Aquí se quedan mis hijos. Nada más nos vamos a ir mi esposo y yo. Porque es un viajecito rápido. Hagan de cuenta que nada más vamos a estar mañana. Y pues dormir allá mañana. Pero ya el domingo estamos de regreso con el favor de Dios. También pasamos a TJ Maxx. Y ahí me compré estas botitas que me las quiero llevar mañana. Aquí ya me te las muestro. Me compré estas botas y un cinturón. Es la bolsísima para estas cosas. ¿Qué más traigo? No creo que ya es todo. Miren, me compré estas botitas. Este color nude, bien bonitas. Y me gustaron por el taconcito. Yo pienso que mañana me las voy a poner con unos jeans allá. Y un suetercito. Porque como está frío. Matera es lo mismo como aquí de frío. Tenemos casi el mismo clima. Va a estar creo como a treinta y tantos en la noche. Así que va a estar bien frío. Me voy a dar mi ufanda, mis guantes y todo. Porque el baile es en la noche, en el patiecito. Y vean. Están bien cómodas. Me las probé en la tienda. Costaron. Las compré a medio número más grande para poderme poner calcetas gruesas. Porque, ay Dios mío. Me costaron treinta dólares. Pero están bien bonitas. Vean el tacón. Y están cómodas. Y me compré un cinturón. Este cinturón que tengo negro, pero no lo encuentro. No sé dónde está. Ya lo busqué. Se me hace que lo llevé a regalar con esto. Que luego me entra la locura. Y luego llevo a donar o mando a México. Y he hecho y he hecho. Y después ando buscando las cosas. Miren. Es un cinturoncito sencillo. Me costó diez dólares. No, no me tengo esto. Pero este para mañana yo creo. Y en la Marshalls fuimos y compré estas calcetas que son térmicas. Son bien calientitas. Pueden ver ahí cómo se ve la tela. Vean. Y estas me costaron siete dólares. Pero supuestamente que son este para el frío. Miren, hasta tienen como las llamas ahí. Las flamas o como se llaman. Están bien calientitas estas para mañana. Mi esposo, por supuesto, compró calcetas. Yo en la vida no conozco a nadie que compre tantas calcetas como mi froso. Se los juro. Compra de calcetas. Y me compré estos leggings que son de piel. Miren. Estos. Tenía ganas de tener unos leggings de piel. Esos se miran como bonitos. También como formales. Le puedes poner una blusita bonita. Y esos se miran bonitos. Estaba a quince dólares. Está por ser noventa y nueve. Vean. Este lo compré en talla small. Está bonito. Y mi esposo se compró dos playeras. Miren, mi esposo se compró esta playera. Esta es una que es. A él le encanta este color verde. Pero le encanta. También le gusta cuando yo me pongo ese color verde y se compró esta. Así playeritas blancas sencillas. Y ya fue toda la compra, mis chicos y chicos. Oigan, ¿saben qué? Esta es una manera económica de usar cualquier cobertor para tu celular con estas liguitas de Timo. Saben que yo se la quité a este. Y la traje, pues un buen tiempo con este. Y ahora, ven, se la transferí a este. Y vean qué bonitos quedan. Y aparte de esto me gusta porque siento como que a uno le da más estabilidad al traer el teléfono. Vean cómo queda de bonito. Les voy a dejar el enlace. Lo pedí. Ay, ya ni me acuerdo. Y lo guardé, fíjense. Pero ahora que haga pedido con Timo, voy a encargarme otros. Y lo mejor es que vean. O sea, lo puse de uno al otro. Lo transferí y sin ningún problema. No se cae para nada. Miren esto. Y está bien práctico porque lo pones así y te lo puedes guardar en tu bolsa. No está estorposo para nada. Ven que a mí me gustan los de Lupi. Y hay una marca que se llama Lupi Cases. Esos me encantan. Pero esos cuestan 50 dólares, mis chicas. Esos, este... Ay, me está hablando mi primo. Este, cuestan caros. Así que si lo encuentro, el enlace se los dejo. Déjenme le contesto. ¿Qué pasó, mani? Díganme si no es hermoso. Salí a tirar el reciclaje. Y me espera la entrada Milo. Chloe. Allá a qué lado. Y mi Bailey. Pero no, que fui a la... A traer la cámara, los tres estaban esperándome ahí en la puerta. Mis niños. Vean qué belleza. ¿Cómo no amarlos a mis bebés? Solo falta Bubu. Pero aquí están todos. Menos Bubu. Falta Bubu. Hola, hola, mis amores. Buenos días. Good morning. Déjenme apagar. Son las 3 y algo de la mañana. Me desperté. Mi alarma a las 3. A las 3 días me paré a bañarme. A arreglarme. Porque nos vamos a madera. Me puse mi blusa mexicana. Miren. Llevo un vestido verde. También con un cinturón. A lo mejor me lo ponga. Pero está tan frío, mis chicas. No sé todavía si me lo vaya a poner. No creo, honestamente. Pero me lo llevo. De todas maneras. Voy a hacer mi café. Mi hijo trajo rosas ayer. Vean qué bonitas. Mañana las disfruto. Porque ahorita ya nos vamos. Llevo mi esposo. Voy a hacer un café. Que ya tenemos todo listo en el carro. Ay Dios. Me voy a hacer mi cafecito. Ya saben. Mi favorito. De verdad es que alguien me mandó una foto anoche. Ayer. Estaba contestando en Instagram. Y me mandaron una foto. De que lo había comprado el café. Y que le había encantado. Dice. Ay gracias por recomendarlo. Me ha encantado. Pues yo ahorita les digo que ya ni me gusta otro café. Pruebo los demás cafés. Pero no me siento que tiene sabor. Este me lo voy a llevar. Con unas galletitas. Porque queremos pasar a Starbucks. Pero. Apenas van a ser las 4. Au. Tenemos planeado salir a las 4. Porque. Ah. Son 3 horas de camino. 2 horas 40. 3 horas. Pienso que menos de 3 horas. Porque no va a haber nada de tráfico. Entonces. Tenemos planeado que lleguemos. Antes de las 7 de la mañana ya. O por lo menos a las 7.10. Porque las mañanitas. A la virgen son a las 8. Entonces. Tenemos tiempo suficiente. Bajarnos. Y todo. Así que mis chicas y chicos. Se van conmigo. Y ahora si vamos de salida. Ahora si. Que Dios nos lleve por buen camino. Nuestro plan era salir. Antes de las 4 de la mañana. Para llegar allá a las 7. Así que está lloviendo aquí. Siempre nos toca que está lloviendo desde aquí. Siempre así como que está lloviendo poquito todo el tiempo. Pero allá en madera no va a llover. Así que ojalá que no esté este tan frío. Porque después se pone súper helado. Lo que busquen. Cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale. Cómo olvido la bellaquera en el carro. Venga, arranca en el desespero. Yo sé que al final. Yo me necesito de ti. Para atacar. Como un zombie. Cuando tú me acaricieras. Sare a morir. You won't get away. Miren mis chicas y chicos. El amanecer aquí en el Valle de California. Se mira tan bonito. Se mira rojo. Y lo oscuro de la nube. Bien bonito. Son las 6.13 de la mañana. Y estamos a 50 grados aquí. O sea que no está frío. Está bien. Porque allá en Petaluma es más frío siempre. Buenos días. Buenos días. Miren mi señor sol. Ya viene alumbrando ahí. Se mira tan hermoso. Aquí lo pueden ver. Se mira precioso. Lástima que en la cámara no. Pero se mira bien bonito. Grandote así. Alumbrando hermosísimo. Mi señor sol. Viene haciendo su alumbramiento. Hola, hola mis amores. Buenos días. ¿Cómo están esta preciosa mañana? Muy buenos días. Vamos a encender el arbolito. Para que se vea bonito. Para que se vea bonito. Sí, que se vea bonito. Para que lo disfrutemos. No puedo creer mis chicas y chicos. Que ya falta poco para Navidad. Dios mío. Les digo que el tiempo se va rapidísimo. Por eso hay que disfrutarlo. Hay que decorar con tiempo. Para que nos dé. Pues vaya la redundancia. Tiempo para disfrutar el arbolito. Porque en serio. Estos días. Hagan de cuenta como que si los fueran jalando. Pum, 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 pum. Es lo que estaba platicando con mi esposo. Digo. No puedo creer que ya faltan 20 días. Menos de 20 días para Navidad. Ustedes pueden creerlo. Ay, el día está súper neblinoso. Dios mío. No se ve nada. No se ve absolutamente nada. Voy a llevar al niño a la escuela. Ya desayunamos. Ahorita me. Bueno, yo falta que me tome algo. Me voy a tomar un café. Pero cuando regrese. Pero voy a tomar a gusto. Porque voy a ir con mi amiga. Va a ser el cumpleaños de este. De mi hijo. De mi hijo. De mi ahijado. Que es su hijo de mi amiga. Y vamos a ir a comprar este. Piñatas y dulces. Como a las 9 y algo. Así que. Llevo al niño y regreso. Así que ahorita las veo mis amores. Buenos días. Ahorita les voy a enseñar allá afuera. Cómo está el día de triste. Bueno. Pero es lo que hay. No está triste. Sino que se ve bien. No se ve nada. Desde aquí puedo mirar. Está bien neblinoso. Pero. Muchísima neblina. Estoy esperando a mi amiga. Mis chicas. Mis chicas y chicos. Está tan nublado. No hay nada de sol. Uy. Me viene todo hasta acá. Está oscuro. Vean. Está oscuro. Voy a lavar la ropa de cama. Iba a ser mi cama en la mañana. Pero. Esta cama necesita limpiarse. Yo cada semana. Me gusta limpiarla. Toda la. Lo que son las cobijas. Y todo. Así que vamos a empezar. Y hoy quiero lavar también. Mi. Este. Esta. Sabana grande. Que no la usamos para roparnos ni nada. Pero quiero limpiar todo. Así que mis amores. Voy a lavar mi ropa de cama. Voy a dejar este. Lavando yo creo. Y nos vamos con mi amiga. Me dijo que llegaba como en unos 10 minutos. Porque vamos a ir a desayunar. Fue su cumpleaños. Hace como dos semanas. Pero como no la había visto. Vamos a ir a cenar con ella y su mamá. Así que. Me las llevo. Vamos a ir al café. Aroma de café. Que hace mucho que no voy. Voy a buscarme mis botitas. Porque está frío y ahorita las veo. Órale por tu cumple. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Maggie. Happy birthday to you. Miren las piñatas. Como el tema va a ser mexicano. Ay. Nada más que la guitarra ya. El este. El moño. El moño aquí. La corbata. Ya la traigo de arrugada. Una para los viejos. Maní. Aunque sea la guitarra. Mira. Hecha en México. Ay. Bessi. Mis chicas y chicos. Ya volvimos. Ay. Vengo bien llena. Fuimos a desayunar. Y también. Pasamos a la tienda. A comprar las piñatas. Para el cumpleaños. Fuimos a la tienda mexicana. Ahí creo que no les grabé. Y de ahí fuimos a la foodmax. Agarramos tres piñatas. Que mi amor. Oye el ruido ahí de bailito. Así que este. Ya compramos las cosas. La fiesta es el sábado. Es el tema mexicano. Así que nos vamos a poner nuestros trajes mexicanos. Mexicano. Yo me quiero poner un vestido verde. Que tengo con un cinturón así mexicano. Nada más que estaba buscando en Amazon. Unos aretes. Que mire unos que dice fiesta. Y así tienen los colores bien llamativos. Voy a ver. Voy a poner a lavar la ropa. Miren. Traje las cobijas y las dejé ahí. Nada más. Ahorita las voy a poner a lavar. Porque hace rato ya me fui a la carrera. Ya no lo hice. Voy a empezar a hacer la comida ahorita temprano. Porque me voy a poner a terminar un video. Que voy a poner mañana. Mañana mismo lo tengo que poner. Para ya salir de este. Es una colaboración con la compañía Jazz. Así que ya saben que me encantan esos líquidos. Y he trabajado muchas veces con ellos. Me gusta trabajar con ellos. Son una compañía que los productos me encantan. Además a ustedes les han gustado muchísimo. Yo creo que les voy a hacer un sorteo también. En este canal. O en el otro. No estoy segura. Porque si les quiero hacer un sorteo de los líquidos. Porque si son buenos. Ya les he sorteado. Ya como tres sorteos les he hecho de esos líquidos. Si a ustedes les han encantado. Una vez se fue un paquete a Colombia. Y otros paquetes a no me recuerdo dónde. Pero sí. Les voy a hacer sorteos más seguidos. Yo creo porque si ustedes se alegran. Y a mí también me gusta regalarles mis chicas. Aunque ustedes no lo crean. Me gusta acomodarles aunque sea un detallito. Porque yo sé que ustedes se ponen felices. Y también les hace ilusión por tener algo mío. Y también por llevarse un regalito. Porque pues a nadie nos cae mal tener un detalle. Yo pienso que no. Así que vamos a lavar. Voy a ver la ropa. Miren. La de ropa. Ahí tengo que arreglar un poco de ropa. Voy a limpiar la casa. Hago la comida. Y ustedes se vienen conmigo. No la pasamos bien bonito. Está su mamá de mi amiga. Que es amiga de mi mamá. Y pues nos criamos ahí todos juntos. Nos la pasamos bien rico. Les encantaron los chilaquiles. Ya ven que fuimos a Aroma de Café. Me encanta. Y los dueños son un amor. Los dueños de Aroma de Café son unos jóvenes tan trabajadores. Y la comida tan rica. Y me encanta que son jovencitos. Y están emprendiendo su negocio. Y la verdad que el ambiente. No, no, no. Me encanta ese lugar. A mí me fascina ese lugar. Se los he recomendado. Les voy a dejar la dirección. Aquí en la cajita de descripción. Les va a encantar. Son súper amables. A mí me encanta ir. Me encanta. Ya se los he recomendado el lugar. Y vayan. Que les va a encantar. Ríanse un poco de mí. Ya me voy a poner a lavar. Pero miren. Mis calcetas. De leopardo. Mis chanclas de navidad. Pero mis chicas. Honestamente hace mucho frío. Así que hay que andar abrigadas. Antes que el glamour. Está lo calientito. Así que no me importa. Vean. No. No. Fui. La sola. No. No. ¡Suscríbete! 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 Saben que me encanta esta botellita para poner el aceite. Bien hermosa, me fascina, pero cada vez que uno pone aceite se resbala aquí y se llena toda, se ensucia horrible. Mejor lo voy a poner aquí, mis chicas. Me encanta esa, pero pues no se puede. Prefiero ponerlo aquí. Que estoy que me quiero comprar una oscurita. Porque es mejor poner el aceite. Bueno, aunque este es de aguacate, es lo mismo, ¿verdad? Tiene que ser en una botella oscura, me imagino. Díganme ustedes ahí en los comentarios. Porque ahorita compré de aguacate, siempre uso el extra virgen de olivo. Pero el de aguacate no sé. No sé si se pone también en botella oscura. Así que vean, esta está preciosa. Ahí la guardo por las temporadas, pero es un tiradero de aceite. Ya limpié todo aquí. Porque siempre se me tira y se me tira y en este no se tira nada. Esta botella no tira, pero absolutamente nada. Sigue con dolor y todo, pero vamos a cambiarlo. Sé que ya les he recomendado este sazonador. Dios mío, es el mejor. La marca es Kinder's. Miren, tiene sal, pimienta y ajo. Riquísimo lo que le pongas al pollo, a la carne. Yo se lo pongo a los caldos, al pollo entomatado. Lo que hagas con este sazonador, riquísimo queda. Y traje esta nueva botella. Tengo este poquitito, vean. Ese se lo voy a vaciar aquí encima para desocuparlo. Pero si lo ven, mis chicas, el mejor sazonador. Cómprenlo porque les va a encantar la comida. Agarra un sazón riquísimo. Si, 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 si. Ya se llegó la hora de ir a recoger al niño. Miren, mis chicas y chicos. Hice un pollito entomatado con papitas. Ay Dios. Muchas papas. Aquí me hice un caldito de pescado. Mi primo la otra vez me regaló pescado. Ay Dios mío. Y me hice un caldito, pero se me antoja con plátano. Plátano verde macho. A lo mejor ahorita voy a pasar a traerlo. Estos no sé cómo ustedes le llamarán. Este pescadito pequeño, miren. Nosotros le decimos ciriques. Pero ahí está mi caldito. Este yo lo quiero para el ratito, para la cena. Y también hice un poquito de arroz para el pollo. Porque mi esposo no, casi no es tanto de pescado. La verdad, ese es como para mí, mis hijos. Y miren, hice arrocito con cilantro bien rico. Así que voy a ir a recoger al niño. Y ahorita vuelvo. Ay Dios mío, ¿le voy a dejar prendido? No, ya está todo apagado. Porque siempre tengo terror. Saben que siempre a mí me da un miedo de pensar que dejé la estufa encendida. Ay, más ahorita con la viejez. Entonces, me pongo peor, mis chicas. Siempre estoy pensando. Estaba platicando con la prima, este, a Elidette. Porque, por cierto, fuimos este fin de semana a Madera, a la velación de la Virgen. No les grabé nada, mis chicas, porque estaba yo con la familia y todo. Y es como más así en familiar. Pero nos fuimos este fin de semana con mi esposo. Nos fuimos de madrugada, bien rico, bien romántico. Celillo y yo la pasamos hermoso con la familia. Fue un fin de semana precioso. Reímos, comimos, disfrutamos. Y mi prima dice igual que se le quedan las llaves siempre. Que se sale y traigo las llaves. Traigo las llaves y se pregunta como mil veces. Yo a mí las llaves no. Porque esas siempre están en mi bolsa. Lo que siempre yo me preocupo. No sé si a ustedes les pasa. La estufa, se los juro por la Virgen que estoy pensando. Dios mío, le apagué. Le apagué. Me asomo por la ventana, por aquí. Aquí cuando salgo, porque yo siempre salgo por esa puerta. Me asomo así y ya me fijo. Pero siempre estoy pensando en la estufa. No sé, como siempre me la paso yo creo cocinando. Se los juro que salgo de la casa y digo. Le apagué a la estufa. Sí le apagué, sí le apagué. Ay no, ese es mi terror. Pero de todos los días no hay otra cosa que me dé tanto terror como eso. Miren el bolso. Acá tirado en el piso. En el piso lo dejé porque estoy limpiando. Limpié la silla y la acomodé ahí por lo mientras. Así que ya me voy a recoger a este muchachito. Le voy a... Ay no sé ni qué va a querer comer. Caldo de pescado no creo que quiera. A lo mejor le voy a tener que hacer pollo a el asado. No aquí en esta casa. Tres comidas mis chicas. Ay mi árbol como se ve de bonita esta vista. Ay, amo esta vista. Cómo me encanta. Vean qué bonito. Qué bonito. Dios mío, me fascina. Les digo que, no sé, voy a tener que hacerle a este niño. Este, cuando regrese su pollito con el arroz. A él sí. Miren, tengo esta botella de agua. Yo no compro botellas de agua, mis chicas. Esta me la traje. Ahorita creo que fuimos a comer con mi amiga. Oh sí, con mi amiga. Porque ella trae botellas de agua en el carro atrás. Y agarré una porque tenía sed. Iba a comprarme una agua. Yo este, no llevé nada de bote de agua. Siempre traigo mi bote. Pero de esos que son este, rehusables. Y mi amiga dice, digo, ahí tengo sed. Dice, no compres el agua. Ahorita ahí tengo en la cajuela. Así que trae en la cajuela. Y miren, ya la relleno y me la llevo. Porque yo tomo mucha agua. Me da sed, das cuenta que estoy cruda. Pero no estoy cruda, ni estoy borracha. Pero me da mucha sed a mí. Tomo demasiada agua. Se los juro, cada rato. Por eso este filtro. Este filtro me cayó de maravilla. Porque este filtro me tiene el agüita tan rica. Mis chicas y chicos, no sé si sepan. Pero este filtro es tan bueno. El agua te sabe deliciosa. Así que vámonos, mis amores. Vamos a recoger al niño a la escuela. Y vámonos. Papi, ¿cuidas la casa, mi amor? ¿Ok? Cuidas esa casa, mi padre, por favor. Mi padre, mucho. Tú cuidas la casa, mi niño, ¿ok? Estás encargado, papacito. Si algo se pierde, si algo se roba. Si tu mami le dejó la estufa encendida. Usted le apaga, ¿ok? Y la robótica ya anda vuelta loca. Ya. Ya se está, miren. Ya la puse a espirar. La casita limpia. Ahora sí, señoritas y señores, ¡vamos! 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 ¡Vamos!